¡Oh! 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 Hoy es uno de esos días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo